Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que hayáis podido disfrutar esta primera parte del curso de hoy, que es directamente del curso de formación presencial. Y ahora, como bien conocéis, vamos a desarrollar una parte que es de innovación social, la acción de innovación social, en la que a lo largo de hoy y mañana a esta hora, de seis y media a ocho y media, pues vamos a traer la experiencia de distintos emprendedores, bueno, tanto emprendedores que son azules, españoles y extranjeros. Y, además, vamos a contar, como hemos adelantado, con la participación de un experto también en digitalización de negocio y en emprendimiento, un juez empresarial, que es el que hoy nos va a hacer una ponencia que, sin duda, ya veréis, va a ser súper interesante. ¿De acuerdo? Bueno, para los que no me conozcáis, que en este caso, en este grupo, creo que no es nadie, que nadie me conoce. Yo soy Abel Jiménez, pertenezco a la Fundación Sieneva. Y, bueno, la Fundación Sieneva, que es quien lanza este proyecto de Blue Growth Euro for Entrepreneur, es una fundación privada dedicada a la innovación social y al desarrollo sostenible. Y, bueno, lanza este proyecto de Blue Growth Euro for Entrepreneur, pues en su firme intención de seguir apoyando el emprendimiento, de seguir haciendo, bueno, esa labor social que, por supuesto, dado nuestro cariño, nos caracteriza. Y siempre hemos venido muy focalizadas en el tema del desarrollo empresarial, del desarrollo de competencias profesionales para personas y muy focalizadas específicamente en el emprendimiento, en el autoempleo, ¿no? Que, sin duda, bueno, es siempre una posibilidad de desarrollo profesional a tener en cuenta, incluso en circunstancias ahora en las que la economía quizás muestra algunos signos de debilidad, pues puede convertirse, sin duda, en una opción profesional muy importante y muy a tener en cuenta de cara a un correcto desarrollo profesional de las personas, ¿de acuerdo? Y, bueno, con esa misma intención, pues lanzamos este proyecto. En este caso, obviamente, centrado, como bien sabéis, en la economía azul y hemos tenido la suerte de que nos ha financiado el Fondo Social Europeo. Por lo tanto, hemos podido tener mucho mayor impacto, hemos podido llegar a otros grupos y, bueno, el Fondo Social nos ha financiado a través de un programa que se llama Emplea Verde en su convocatoria de 2019, concretamente dentro del eje Conecta Azul. Y este programa pertenece al programa operativo de educación, formación y empleo y que lo gestiona la Fundación Biodiversidad, como una fundación, pero en este caso de derecho público, que pertenece al Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España, ¿no? Y, bueno, este proyecto cuenta con distintas acciones, como ya muchos de vosotros conocéis. Para resumiros muy fácilmente, cuenta primeramente con la acción de asesoramiento, de la cual ya creo que la mayoría de vosotros estáis ya desarrollando, que básicamente se basa en un asesoramiento, en un acompañamiento individualizado, especializado a cada uno de los emprendedores de este curso, que van a poder desarrollar, bueno, pues todos aquellos conceptos, todas aquellas cuestiones que son necesarias para la puesta en marcha de su negocio o para el desarrollo del plan de empresa. Es decir, depende de la fase en la que estén en su emprendimiento, pues van a poder obtener un asesoramiento especializado, tanto en temáticas generales como en temáticas puramente de economía azul, que le van a hacer posible, pues, desarrollarse un poquito más y dar más pasos hacia esa puesta en marcha de los negocios, ¿de acuerdo? Ahí viene, o sea, desde el punto de vista práctico, hay una serie de contenidos que están en la plataforma, como bien sabéis, para ir desarrollando. Y la cuestión clave es que aquellas cuestiones que consideréis más importantes, las que tengáis más dudas, o por vuestra formación, por el tipo de proyecto que queréis poner en marcha, sea más interesante para vosotros, pues las comentéis con esos asesores de manera, bueno, iba a ser de manera presencial, yo lo digo, pero bueno, finalmente de esta manera online, que es casi, casi presencial, ¿no? Bueno, por otro lado, está también el curso de formación presencial, que es lo que había empezado hoy a las cuatro y media, que como estaréis viendo, se está desarrollando de una parte más teórica esos contenidos, que son en realidad, en cierta manera, parecidos a los de asesoramiento, pero se ven desde un plano más teórico, ¿vale? Y, por otro lado, también tenemos la acción de innovación social, que a efectos prácticos es como una parte más del curso, pero bueno, que durante estas dos últimas horas, tanto de hoy lunes como de mañana, vamos a ir, como decía antes, desarrollando una serie de actividades distintas. Básicamente, queremos enseñaros experiencias, tanto experiencias de emprendedores relacionados con la economía azul, españoles y extranjeros, y experiencias en general de, en este caso, de Barito Morina, que es quien ahora nos hará una presentación, con respecto a cuestiones generales de emprendimiento, que son súper, súper importantes, ¿vale? Además, él es un experto en digitalización de negocios, lo cual hemos considerado muy oportuno introducirlo. En principio no estaba prevista su participación, pero, dado los cambios que hemos tenido que hacer, porque esta actividad también se iba a hacer presencial, pues hemos decidido que, bueno, que es interesante incluirlo para poder ver esa visión de negocios digitales, que es lo que queramos o no, nos ha tocado mucho vivir, ¿no? Por otro lado, indicaros también que hay una actividad dentro del proyecto que se llama la estancia formativa, en este caso se desarrollaría en Berlín, en Alemania, y consiste en lo siguiente, que nosotros vamos a evaluar de todas las comunidades autónomas que estén participando, en este caso de Andalucía también, todas las ideas de negocio que tenéis, vuestro desarrollo personal, transformación, vuestro uso de este curso, vamos a hacer una evaluación conjunta y vamos a seleccionar en total de todo el proyecto a 10 personas que nos vamos a llevar, como estoy diciendo, a Berlín, seguramente será en septiembre, durante 10 días, por supuesto, todos los gastos pagados, con el objetivo de ver iniciativas verdes y azules, es decir, visitar empresas que ya están muy consolidadas en el sector verde, en el sector de, bueno, de temas relacionados con el cambio climático y, por supuesto, en temas relacionados con la economía puramente azul, ¿vale? Alemania es un referente en esta temática y consideramos oportuno que puede ser muy interesante ir, tanto para ver estas iniciativas como para recibir formación, cómo lo vamos a hacer, cómo, para crear sinergia, quizá alguno de vosotros tiene alguna idea de negocio, que allí vea a alguien que hace algo similar y puede surgir una posibilidad de colaboración, en fin, en definitiva, para formaros y ver otras formas de hacer las cosas que pueden ser muy interesantes, ¿de acuerdo? Y, bueno, eso en principio se va a llevar a cabo en septiembre, se va a llevar a cabo en verano, imposible. Por supuesto, no podemos garantizar al 100% que se vaya a llevar a cabo, todo va a depender de la autoridad sanitaria, pero además una acción difícilmente digitalizable, porque creemos muy importante, en ese caso, la presencia física. Y, bueno, o informaremos, por supuesto, y en función de lo que sea posible, pues haremos. Sin duda, la intención de la fundación y desde el patronato lo tenemos muy claro es poner en marcha esta acción, llevarla a cabo, la consideramos básica dentro de este proyecto y, bueno, creemos que será altamente interesante para quien pueda finalmente participar, ¿vale? Por último, se va a hacer precisamente en Andalucía, concretamente en lo más seguro del Málaga, aunque está por definir al 100%. También en el mes de septiembre, en octubre, aunque estaba planificando otra fecha, un encuentro, está planificado como un encuentro, básicamente va a ser como un congreso, un seminario presencial, en el que la idea es juntaros a todos los emprendedores, a todas las personas que están participando en el curso, con la idea de que os conozcáis entre vosotros, podéis poner en común las distintas ideas, también va a haber, obviamente, sesiones formativas, va a haber ponencias, queremos traer quizás algún inversor, en definitiva, hacer una jornada abierta a distintos tipos de actividades en las que se pongan en común todas estas ideas y podéis formarlos, ¿de acuerdo? Igualmente, pues bueno, dependerá de las circunstancias como se deriguen, pero bueno, todo apunta a que si todo sigue las intenciones que tiene el Gobierno de apertura, creemos que en septiembre de octubre, antes incluso de que llegue el invierno, que puede ser más complicado, pues podremos desarrollar esa actividad. Tenemos bastante esperanza en que no tengamos mayor problema en desarrollar, ¿de acuerdo? Bueno, por otro lado, simplemente desde el punto de vista de los contenidos, si os quería mencionar una cuestión que vais a ver a lo largo de este curso y en todo el proyecto en general, que es el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y quiero destacarlo porque ese ha sido el eje que ha movido a la Fundación a la hora de poner en marcha este proyecto, a la hora de marcar qué iniciativas se iban a hacer y cómo afrontarlas, ¿no? Nosotros desde la Fundación desde hace muchos años seguimos esta iniciativa de Naciones Unidas, que para el que no lo conozca, lo que pretende es, bueno, pues algo tan simple y tan grande como conseguir un mundo mejor, en el sentido de que planteo una serie de objetivos concretos a conseguir antes del año 2030, ¿de acuerdo? que harían que el mundo, pues, funcionara mejor. Tipo, hambre cero, desarrollo tecnológico, desarrollo económico, mejora del medioambiente, lucha contra el cambio climático, ¿de acuerdo? Entonces, es como, bueno, unos objetivos en los cuales todas las partes nos tenemos que involucrar, ya no solo las administraciones públicas, sino también la sociedad civil, también las fundaciones, también los entes económicos, ¿no? Es una guía para seguir las acciones, ¿no? De hecho, siempre hay cualquier actividad que uno ejerza, cualquiera, siempre tiene un ODS, el cual puede seguir, ¿no? O sea, puede guiarse en sus acciones para ser más sostenible o más socialmente responsable, ¿no? Y, bueno, concretamente dentro de estos ODS hay un ODS concreto que es el 14, que sobrevida submarina, que obviamente tiene que ver con todo lo que es la economía azul, es decir, el uso de los recursos naturales, los recursos naturales marinos, ¿vale? De una forma sostenible, es decir, lo que pretende es ese uso que se hace en el mar, tanto desde el punto de vista del uso de los recursos en sí, es decir, por ejemplo, la pesca, del uso del transporte, del uso de los recursos energéticos, del recurso de los usos turísticos. Todos los usos que tenga el mar se agregan de una manera sostenible y no tengamos los problemas que tenemos hoy en día, que por todo es conocido, por ejemplo, el tan famoso tema de los plásticos y de la enorme contaminación brutal que sufren hoy en día nuestros mares, ¿no? Y, bueno, ese es un poco el leitmotiv de este proyecto, es un poco por donde nos hemos pasado y donde hemos orientado y, bueno, creo muy importante destacar, ¿vale? Además, precisamente este curso se hace esta semana porque es la Semana de los Océanos establecida por Naciones Unidas de ahora del 18 al 22 de mayo. La Naciones Unidas establece la Semana de los Océanos y se están haciendo muchas iniciativas y hemos considerado desde la Fundación porque es interesante alinearnos con esa Semana de los Océanos y hacer este curso a la vez. De hecho, la Fundación, de cara a todo esto, ha firmado los principios de un océano sostenible, los cuales son una serie de compromisos que desde la Fundación nos comprometemos a llevar a cabo para conseguir que el océano sea un medio sostenible, ¿de acuerdo? En todas sus facetas. Sostenibilidad siempre hay que entenderla desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, por supuesto, ¿de acuerdo? De hecho, a raíz de toda esta iniciativa hay una serie de documentos, de informes que ha publicado Naciones Unidas que os vamos a poner a vuestra disposición en la plataforma, ¿de acuerdo? Y podréis consultar y creerme que son altamente interesantes. Además, y todo esto viene también al hecho de que la Fundación pertenece a la red española del Pacto Mundial, que básicamente es, bueno, la parte española de su ODS a nivel global, o sea, la organización que lo gestiona a nivel nacional y, de hecho, estamos muy contentos porque este proyecto ha sido publicado como una de las buenas prácticas, o sea, a raíz de esta Semana de los Océanos, la red española del Pacto Mundial ha publicado un dosier con buenas prácticas en temas de economía azul y este proyecto es una de las que se han publicado con iniciativas de otras entidades tipo Gasol, CTC, Grupo Prisa, entidades muy grandes y por eso estamos bastante orgullosos de que nos hayan publicado y, además, bueno, al final lo que nosotros pretendemos con este tipo de proyectos es tener un gran impacto y con eso lo podemos conseguir más. Es más, y ya por último, y con esto ya os dejo y os dejo con el ponente, no olvidéis, y no os quepa la menor duda, de que al final los ODS son la salida a esta situación sanitaria actual. Obviamente, los ODS no se han creado para esto, tienen ya muchos años, pero lo que marca esos objetivos de desarrollo sostenible, ese camino de desarrollo sostenible, de desarrollo de una manera equilibrada, va a marcar sin duda el camino que ha de seguir las sociedades a nivel mundial para superar esta crisis del COVID-19. Hay quien dice que la salida a esta situación será verde o no será. Y yo, bueno, digo será verde o azul o no será, es decir, o seremos sostenibles o no habrá una salida adecuada, ¿no? Porque está muy claro que esta salida tiene que ser por esas vías, ¿no? Si ya era importante el tema del cambio climático y de la economía verde y de la sostenibilidad, hoy en día lo es más aún. Además, puede suponer una oportunidad de negocio muy importante de cara a esa futura economía. De hecho, por eso digo, estáis en el sitio adecuado y en el sector adecuado, ¿no? Además, la Unión Europea está apuntando muy fuerte por ello. Conoceréis algunos la iniciativa del Green Deal, de ese gran acuerdo verde europeo que a raíz de esta situación de esta crisis sanitaria en vez de ser sustituido por otras cuestiones se quiere potenciar y aumentar, ¿no? O sea, sin duda no os equivoquéis de que, o sea, no os dudéis, mejor dicho, de que estáis en el sector adecuado y que este sector sin duda va a tener un gran futuro, ¿vale? Antes he dicho por último, pero bueno, no era por último porque estoy viendo aquí que tengo otra cuestión importante que comentaros y es simplemente una mención. Desde la Fundación colaboramos desde hace muchos años con una entidad que gestiona el programa Erasmus para jóvenes emprendedores y es uno de los principales proyectos de movilidad que hemos gestionado y que tenemos en cartera, por así decir, y en el que es un programa de la Unión Europea que lo que pretende es que empresarios no vele, como será en otro caso, o sea, como emprendedores o que simplemente tienen una idea de negocio puedan hacer una estancia de uno a seis meses en otro país de la Unión Europea o de otros países participantes con empresas que también son del mismo sector al objeto de que puedan aprender a gestionar ese negocio, colaborar con empresarios ya consolidados, crear sinergia con esos empresarios y con otros, conocer un nuevo mercado, ¿de acuerdo? Ahora mismo está un poco paralizado porque es un proyecto de movilidad y ahora mismo la movilidad está un poco parada, como todos conocemos, pero sin duda se va a reactivar prácticamente ya y es una gran oportunidad que os animo a que os planteéis de participar porque aparte de todas estas posibilidades de desarrollo profesional, está muy bien dotado económicamente y puede ser una salida profesional, temporal a esta situación que estamos viviendo y puede haceros tener una experiencia en extranjero muy beneficiosa. Por lo tanto, me pongo a vuestra entera disposición para el que quiera obtener más información sobre este programa que sin duda es una gran oportunidad para vosotros, ¿vale? Bueno, sin más, os voy a dejar con Evaristo Molina Fernández que es quien va a desarrollar esta parte, como os decía, de digitalización de negocios y sobre todo de emprendimiento en general. Evaristo es profesor en el máster de entrenamiento personal de la Universidad de Granada, es cofundador de la Academia de Entrenadores Online, es licenciado en Ciencias del Deporte y asesor de negocios de entrenamiento personal, es coax empresarial y ha desarrollado, bueno, entre otros muchos sitios ha desarrollado su carrera en Dallas, en Estados Unidos durante un par de años, es autor de un libro sobre emprendimiento, el MBA del entrenador personal, ha creado el portal online Emprendedor Business, en fin, ha desarrollado muchísimos negocios que estaréis ahora mismo pensando que están muy relacionados con el tema de entrenamiento personal, pero bueno, al fin y al cabo, muchas veces hay cuestiones de emprendimiento que son comunes a todos los sectores y no necesariamente están vinculadas. Es verdad que él ha desarrollado su carrera más en ese sector, pero como ahora veréis, sobre todo es lo que es un coach de emprendimiento que sabe muy bien cómo enfocar o ayudarnos a intentar enfocar cómo tenemos que hacer esos primeros pasos de desarrollo de negocio. Además, yo por mi parte he tenido la suerte de seguir su desarrollo profesional a lo largo de varios años y sin duda quedaros con su nombre porque ya es una revolución en el mundo empresarial y os va a ayudar muy gratamente. Así que sin más, le pido a Evarito que supongo que está online que coja la palabra y empiece su intervención. Evarito, creo que no se te escucha. A ver. No, efectivamente no se escucha, Evarito. No, Evarito no se oye. Bueno, disculpad los problemas técnicos. A ver si lo podemos tener en un segundo. son las cosas del director y de la tecnología que a veces ayuda y a veces no tanto. No. 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 A ver, Auro, Auro, a ver, ¿me escucháis, Auro? ¿Me escucháis? Ahora sí. Vale, perfecto, pues a ver, ya está, ya parece que sí va. A ver, chicos, por favor, escribí en el chat si ahora mismo me estáis escuchando. Sí, vale. Se escucha. Sí. Vale. Vale, decidme cómo me escucháis, si me escucháis bien o se escucha como bajito. ¿Se escucha bien? Venga, va, perfecto, pues vamos a darle entonces. Bueno, cosas del directo, como ha dicho Abel, de acuerdo, ya me ha presentado. Ahora me voy a presentar yo también durante la presentación. Venimos de esos sectores que, como ya ha comentado Abel, la verdad que son bastante diferentes, pero como he dicho, lo que vengo a hablar no es de entrenamiento, sino que vengo a hablar de emprendimiento, de negocios, de cómo lanzar tu idea, de cómo puedes, digamos, acortar todo este proceso cuando estás montando un negocio. Y ya contaron la experiencia que, pues bueno, que nosotros tenemos ayudando a profesionales a montar su negocio, a montar su negocio digital. ¿De acuerdo? Así que, como he dicho, voy a tratar de hacer la presentación lo más general posible. Cada uno de los conceptos que vamos a tratar se podría profundizar en él muchísimo. ¿De acuerdo? Pero no os preocupéis porque lo que vamos a hacer al final de la misma es que os voy a dar la oportunidad de que expongáis vuestro caso particular, ¿vale? El caso de vuestro negocio y os contesto cómo yo lo enfocaría, cómo captaría cliente en el caso de que sean vuestras dudas, cómo desarrollaría la idea. Es decir, vais a poder poner los casos de vuestros negocios particulares y los vamos contestando. Y seguro que eso os va a ayudar mucho. Entonces, la presentación sí que va a ser algo más general, ¿vale? Os voy a las pinceladas de cómo deberíais de orientar la adquisición de habilidades en el negocio, cómo deberíais de orientar el lanzamiento de los productos, el lanzamiento de los servicios que tengáis. Y finalmente vamos a hablar de una serie de principios a nivel de emprendimiento que para mí es súper importante que los tengáis presentes porque hay que entender que cuando uno monta un negocio hay muchos factores que influyen. No solo son los factores de que la idea sea buena, sino que nosotros a nivel personal cuando estamos lanzando el negocio pues una parte muy importante y tenemos que saber un poco pues como todos los estados mentales por los que vamos a pasar y cómo podemos salir de ello, ¿vale? En el caso de que no nos estén beneficiando. Entonces, creo que esa es una parte que es súper interesante, que a mí me hubiese gustado que me la contasen cuando empecé con todo esto del emprendimiento y que estoy súper convencido de que os va a ayudar. Así que ahora voy a poner la presentación. No me vais a ver a mí, se verá la presentación. Simplemente quiero que me digáis en el chat con un dedito arriba si se ve, ¿vale? Para que yo lo sepa y ya inicio con la misma, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Ya deberíais de verla. Decidme con un dedito arriba o diciendo sí si se ve la presentación. ¿Se ve? Gracias, Ana. Genial, Esma. Perfecto. Vale, chicos. Pues empiezo con la misma, ¿vale? Título, ¿Cómo emprender sin morir ni el intento? Y es que la verdad que el camino del emprendimiento, independientemente del sector en el que nos encontremos, es un camino complicado, ¿de acuerdo? O sea, muchas veces siempre digo que quizá la situación que tenemos en España como que no es la mejor, ¿vale? Para emprender, que muchas veces pues no tenemos todas las facilidades que nos gustaría. Pero, bueno, al final la situación es la que es y tenemos que adaptarnos a ella y saber cómo podemos hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, a mí lo que me gusta mucho cuando inicio las presentaciones es que vosotros sepáis, a ver, un segundo. Vale, ahora sí va, de fin. Vale, es que sepáis qué os vais a llevar de esta presentación para que lo tengáis perfectamente claro. Y vamos a dividir la presentación como en tres partes. Va a haber una parte en la que os voy a comentar por qué la gran mayoría de los negocios fracasan y cómo tú podrías evitarlo, ¿de acuerdo? Porque esto es importante, ¿no? Yo siempre digo que voy a presentaciones y voy a presentaciones precisamente a que me ayuden y me cuentan que, pues bueno, cuáles son los principales errores que se cometen en los negocios. Pero, bueno, yo he venido aquí a que me cuentes cómo solucionarlo, ¿no? No a que simplemente me digas cuáles son estos errores. Pues bien, yo te voy a ir explicando cuáles son los errores más frecuentes que cometen la mayoría de negocios y qué puedes hacer tú para solucionarlo o por lo menos para que no te sucedan en tu camino del emprendimiento. En segundo lugar, que es por la parte por la que, pues bueno, hoy principalmente estoy aquí, os voy a explicar una metodología sencilla para lanzar de una forma rápida y sin perder tiempo ni dinero por el camino vuestro negocio. Seguro que esto va a chocar a muchos de nosotros porque quizá no es una metodología que hayáis visto antes o no es una metodología a la que estéis acostumbrados o no pensáis que un negocio se puede montar de esta manera. Pero si queréis, yo al final no tendré ningún problema en poneros ejemplos prácticos de cómo nosotros hemos hecho esto en muchos negocios y en diferentes sectores. Y por último, voy a hablar de siete principios básicos para guiar tu emprendimiento en tiempos difíciles. Porque como ya os he dicho, yo entiendo que el emprendimiento, pues que no es un camino sencillo, que tenemos, que nos vamos a encontrar un montón de problemas durante el mismo. Y que cuanto más claro tengamos, pues bueno, cuál es nuestro propósito, qué queremos conseguir con el mismo y cómo va a ser este camino, pues hay muchas más probabilidades de que tengamos éxito. Así que voy a compartir con vosotros los siete principios desde una mentalidad emprendedora que espero que os ayuden cuando sufráis o cuando encontréis en los momentos que no sean los mejores de vuestro negocio como seguro pasarán, ¿vale? Entonces, bueno, ya me ha presentado Abel, ya ha comentado, soy licenciado en Ciencias de Deporte. Actualmente me dedico a asesorar a negocios de entrenamiento y negocios de fitness, cómo conseguir más clientes, aumentar su ingreso y diseñar mejores negocios. He escrito el libro El MDA del entrenador personal, que es perfectamente aplicable a cualquier negocio. Pero como yo fui entrenador personal, pues digamos que decidí enfocarme ahí por un motivo que ahora compartiré con vosotros, ¿no? Como es el de tener un nicho de mercado perfectamente definido, porque eso te ayuda mucho a posicionarte en un mercado y a tener una propuesta única de valor mejor. Y aparte, pues bueno, ahora soy también profesor del Máster de Entrenamiento Personal de Granada. Y la parte que me toca o que quiero compartir más hoy con vosotros, soy cofundador de la Academia de Entrenadores Online, que es la primera formación en habla hispana que ayuda a profesionales del fitness a digitalizar su negocio y a vivir de ello. Es decir, nosotros ayudamos a profesionales a montar su negocio online y vivir única y exclusivamente de ello. Y ahora mismo es la única formación que hay en habla hispana de este tema, ¿vale? Así que os voy a explicar cómo el proceso que nosotros seguimos en la academia, a grosso modo, porque obviamente no es un proceso que se pueda explicar en una charla de una hora, pero que estoy seguro que os va a aportar unas ideas súper útiles para aplicarlas en los modelos que vosotros tenéis. Entonces, a mí siempre me gusta empezar colocando un poco en situación, ¿vale? Y sabiendo cuál es la realidad del mercado español. Y la realidad es la siguiente, ¿vale? Si veis esta gráfica, representa el porcentaje de negocios que sobreviven pasados los primeros 5 años. Es decir, tú abres un negocio y pasan 5 años y solo el 29%, lo repito, solo el 29% de los negocios pasados 5 años están abiertos. Esto quiere decir, y fijaros qué tremenda es esta cifra, que 2 de cada 3 negocios que abran cerrarán sus puertas en sus primeros 5 años de vida. Es decir, si en este seminario estáis unas 30 personas, quiere decir que 20 de vosotros, si tenéis una idea de negocio, si lo abrís, lo más probable es que cerréis. Y no lo digo con el objetivo de desalentaros, con el objetivo de no invitaros a que abráis vuestro negocio, sino os lo digo con el objetivo de, oye chicos o chicas, tenéis que estar atentos, tenéis que ser conscientes de que la realidad del mercado es esta, y de que si estos son los números es porque hay algo que nosotros como emprendedores no estamos haciendo bien. Me da igual que sean emprendedores relacionados con el mundo del mar, o emprendedores relacionados con el mundo de la naturaleza, o emprendedores con el sector del fitness. Me da exactamente lo mismo. La realidad es que cuando montamos nuestros negocios, algo no estaremos haciendo bien cuando 2 de cada 3 negocios cierren. Y la pregunta que yo os planteo, que no es necesario que me la contestéis, pero sí que me gustaría que reflexionarais sobre ella, es ¿cuáles creéis que son los motivos que llevan estos negocios a cerrar? ¿Cuáles pensáis que son los motivos por los que la mayoría de los negocios cierran? Pues bueno, imagino o espero, de acuerdo, que la respuesta que hayáis pensado es por la falta de ingresos y de clientes. De hecho, yo todavía no conozco ningún negocio que me haya dicho, oye Baristo, me va tan bien, tengo tantos clientes y genero tantos ingresos que voy a cerrar mi negocio, ¿no? La realidad es que cuando un negocio, decimos que un negocio funciona, cuando obviamente está generando beneficios, está adquiriendo clientes, estos clientes obviamente están satisfechos con el servicio que se les está prestando y el negocio sigue creciendo, ¿vale? Y quiero hacer un pequeño apunte antes de seguir avanzando. Cuando utilice la palabra servicio y producto, aunque no son lo mismo, ¿de acuerdo? Quiero que lo entendáis de manera similar y cuando me refiero a clientes no me refiero solo a consumidor final, ¿vale? Si tu cliente son otra empresa o son una institución pública, también vale. Es decir, tú tienes que pensar quién es tu cliente en términos generales. No me tengo por qué referir a otras personas, ¿vale? Para que entendáis todo lo que vamos a hablar. Entonces, yo creo que todos coincidimos como emprendedores en que la falta de ingresos y de clientes es la principal razón que hace que un negocio cierre. Pero claro, esta falta de ingresos y de clientes puede venir motivada por diferentes motivos. Entonces, no me vale que te quedes solo con esto porque tu negocio, por ejemplo, puede tener una falta de clientes, por ejemplo, porque la idea sea mala, porque no tengas buenos sistemas de captación, porque no sepas vender, porque no tengas buena publicidad, porque no sepas fidelizar, porque no sepas cómo ponerle el precio a los servicios que ofreces, porque no sepas ponerle el precio a tus productos, porque no tengas un buen sistema de distribución. Es decir, hay muchos factores. Y quedarse solo en el problema que digamos que es el de arriba, en el pico del iceberg o en la punta del iceberg no es suficiente. Tenemos que pensar, ¿vale? ¿Cuáles son esos verdaderos problemas? ¿Por qué dos de cada tres negocios que se abren en España van a cerrar? Pues bien, yo te voy a comentar, hay más, ¿vale? Pero para mí hay cinco principales que yo espero que no sucedan a vosotros, que el objetivo con este seminario es que vosotros los tengáis en cuenta cuando estéis abriendo vuestro negocio, ¿de acuerdo? O cuando estéis avanzando independientemente del punto en el que os encontréis, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Voy a ir comentando brevemente en qué consiste cada uno y luego os pondré cuál sería la mejor forma de solucionarlo o por lo menos de tenerlo en cuenta. Entonces, ¿por qué la mayoría de los negocios cierran en España? Pues bien, motivo número uno es porque nos enfocamos mucho en nuestra actividad en lugar de enfocarnos en el mercado y en los clientes. Es decir, nosotros tenemos que entender que cuando abrimos un negocio, un negocio tiene dos objetivos fundamentales. Objetivo número uno, ayudar a las personas. Objetivo número dos, generar ingresos. El problema es que el objetivo número uno, que es generar ingresos, perdón, que es ayudar a las personas, nunca, o sea, el objetivo número dos, que es generar ingresos, nunca se produce sin tener claro el objetivo número uno. Es decir, si tú no sabes cómo vas a ayudar a las personas o a qué tipo de cliente estás ayudando, es muy poco, es muy probable que tu negocio no vaya bien. Por lo tanto, como pone aquí, si no sabes a quién ayuda, entonces no tienes un negocio, tienes un problema. Y esto es algo que deberíamos tener presente porque cuando nosotros estamos creando el negocio, muchas veces estamos como pensando un montón en nuestra actividad, en lo que nosotros hacemos, en nuestro producto. Y tú lo que tienes que entender es que ese producto que tú estás creando, lo estás creando para alguien. Es otra persona u otra entidad quien lo va a consumir. Y, de hecho, el hecho de que lo consuma va a hacer que tú puedas beneficiarte del mismo. Por lo tanto, tienes que crear tus productos o tienes que crear tus servicios enfocados en un nicho de mercado. Esa es la razón por la que yo me dedico, por ejemplo, a ayudar a negocios de entrenamiento personal. Porque sé los problemas que tienen, sé la situación en la que se encuentran y eso me permite conectar de una forma muchísimo mejor con ellos. En segundo lugar, que está muy relacionado con lo primero, la gran mayoría de profesionales saben muy bien lo que hacen a nivel técnico, pero no tienen ni idea del problema que resuelven o la necesidad que satisfacen. Por ejemplo, hemos puesto el caso, en este caso, pues imaginamos un barco pesquero, de acuerdo que lo que hace es, pues en este caso, pescar para luego repartir estos peces o venderlos o venderlos o lo que sea que haga, ¿vale? Y como esto, ¿de acuerdo? O sea, normalmente los profesionales que trabajan en él o el profesional que trabaja en él sabe muy bien lo que hace, pero no sabe exactamente qué necesidad está satisfaciendo, ¿vale? O qué problema está resolviendo. Por eso a mí me gusta poner siempre un ejemplo, que es el que comenta Howard Schultz, que si no lo conocéis es el fundador de Starbucks, que él venía a decir que Starbucks, que si no lo conocéis es la empresa de cafetería más grande del mundo y más extendida del mundo, no está en el negocio del café, está en el negocio de las personas. ¿Qué quiere decir con esto? Que ellos, aunque venden café, no se dedican a eso, se dedican a que una persona cuando va a su negocio lo sienta como una segunda residencia, que quieran pasar tiempo allí, estar con el ordenador, quedar allí con los amigos y ha transformado un negocio que parecía que estaba enfocado en café en un negocio que está enfocado en las relaciones humanas y en conectar con las personas. Entonces, ha sido capaz de variar su propuesta única de valor. En lugar de enfocarse en cómo puedo producir el mejor café o cuál es la mejor máquina de café o cómo puedo poner la cantidad exacta de cafeína en cada café con X cantidad de leche, él se ha enfocado en tener la base de ese negocio, pero con otra propuesta única de valor. Es decir, se ha enfocado en otro problema que había en la sociedad y ha tratado de resolverlo. Por lo tanto, tú cuando montas tu negocio tienes que saber qué te hace diferente. O sea, tú tienes que tener claro qué hace diferente a tu negocio, cómo puede distinguirse de otros negocios y sobre todo cuál es, digamos, ese problema o esa necesidad que tú estás satisfaciendo porque eso es lo que vas a comunicar. Porque lo que tienes que entender es que las personas no compran tus productos o tus servicios. Compran una solución a sus problemas o una satisfacción a su necesidad. Y cuando tienes esto claro y diseñas tus productos y tus servicios, a partir de ahí es mucho más fácil todo el proceso de pensamiento y todo el proceso a la hora de montar tu negocio. El tercer problema, de acuerdo, que nos encontramos en la gran mayoría de las ocasiones, sobre todo con los negocios que están arrancando, esto si ya está funcionando no suele pasar tanto, pero cuando están arrancando, es que no sabemos comunicar el verdadero valor del servicio o el producto que ofrecemos y lo que es aún peor, no tenemos un plan definido y estratégico para conectar a las personas con nuestro negocio. Es decir, nos enfocamos tanto en nuestro producto o en nuestro servicio o en lo que nosotros hacemos que nos olvidamos de que tenemos que comunicar el valor que tiene nuestro producto o nuestro servicio. Tenemos que conseguir que las personas sepan cómo podemos ayudarlas, cómo podemos resolver su problema y qué puede hacer nuestro producto o nuestro servicio por ello. O sea, no podemos levantarnos por la mañana y pensar que los clientes van a llamar a nuestra puerta, sino que tenemos que tener un plan estratégico que conecte a esos clientes ideales, a ese nicho de mercado con el producto o servicio que nosotros les vamos a ofrecer. Y para ello, tenemos que saber sobre marketing y publicidad. ¿Por qué? Porque el mayor problema que tiene un negocio, sobre todo cuando arranca, es ser invisible. Porque si nadie te ve, no existe. Y da igual que tengas el mejor negocio del mundo, que si las personas no lo conocen, es como si no existiese y nunca vas a poder ayudarla. Por lo tanto, cuando estés planificando tu negocio o cuando estés iniciándote en el mundo del emprendimiento, tienes que intentar, por encima de todo, no ser invisible y que las personas a las que puedes ayudar sepan lo que puedes hacer por ellas. En cuarto lugar, otro de los problemas que hace que los negocios no funcionen es no tener una estrategia y un proceso de venta claro que nos permita convertir a los visitantes o prospectos, ¿vale? Prospectos son personas que podrían estar interesadas en tu negocio, pero que todavía no son clientes, en clientes de pago. Y para ello, tienes que tener lo que se denomina un proceso de venta o un sistema de venta. Porque nada cambia hasta que ocurre la venta. ¿Qué quiero decir con esto? Que un negocio puede que le parezca muy bien a las personas como la idea que tienes, el negocio que han montado, el beneficio que aporta al mundo, pero si no te compran, primero tu negocio no genera ingresos y en segundo lugar, tú no puedes ayudar a esa persona, a esa institución, a ese ayuntamiento, a ese pueblo, a esa ciudad a resolver ese problema. Es decir, hasta que no se produce la compra de tu servicio, tú no puedes comenzar a ayudar a las personas. ¿Qué pasa? Que muchas veces a los profesionales y a los emprendedores nos da miedo vender. No confiamos en lo que hacemos, no tenemos súper claro cómo podemos ayudar a las personas o qué hace nuestro producto por ello y nos da miedo cómo puedes obtener este proceso bien definido. Y es muy importante que tú entiendas que la labor de tu negocio es generar ingresos y que para poder generarlo tienes que conseguir que las personas están dispuestas a pagarte por ello. Por lo tanto, cuando estés reflexionando sobre el producto, sobre el servicio que quieres crear, tienes que definir muy claro cómo te van a pagar estas personas y cómo vas a conseguir que se transformen en clientes de pago. Y por último, y esta es la que os puedo asegurar que a mí me hubiese encantado que me lo hubiesen contado, es que tienes que conocer los números básicos de tu negocio. O sea, y necesitas tener un sistema para el control de las finanzas, un sistema para el control de los mismos. ¿Por qué? Porque el dinero es la sangre del negocio y tienes que asegurarte de mantenerlo en circulación. Y dentro de finanzas me refiero a qué precio le ponen a tus servicios o a tus productos, por qué le ponen ese precio, cómo van a llegar los ingresos a tu negocio, cómo vas a sacar, cuáles son los gastos fijos, cuáles son los gastos variables, cuál es tu margen de beneficio, cómo es tu cuenta de resultados. Es decir, necesitas, no te estoy diciendo que tengas que tener un máster en economía, pero tienes que tener un conocimiento básico sobre finanzas. Porque ¿sabes qué hay peor que tener clientes? Lo peor que hay es tener clientes y no generar ingresos. Es decir, yo conozco negocios con los que he empezado a trabajar que tenían una actividad económica, es decir, ellos estaban ayudando a personas, pero no eran rentables, estaban trabajando gratis. Y eso es lo peor que hay. ¿Por qué? Por no tener un buen control de las finanzas. O no te puedes imaginar el susto que le da a muchísimos emprendedores cuando llega el trimestre y no ha habido una buena gestión del dinero que ha entrado en el negocio y ahora no tienen para pagar ese trimestre. Y hay muchos negocios que cierran por estos motivos o que empiezan a endeudarse por estos motivos. Entonces, esto es algo que fuera de que tú tengas una muy buena idea o que tú tengas súper claro cómo va a funcionar tu negocio, tienes que controlar las finanzas. ¿Por qué? Porque como pone aquí, ¿vale? Todo negocio, y esta es la lección que quiero que te lleves de este primer apartado, independientemente de la industria en la que se encuentre, en el mundo del fitness, en el mundo azul, en el mundo verde, me da igual en el sector que estés, ¿vale? Hay 6 pilares fundamentales a la hora de montar un negocio. El producto o servicio, que es lo que la mayoría de los profesionales controlan, pero también tienes que controlar la gestión, la organización y la productividad. Es decir, tienes que asegurarte de tener una buena gestión, de estar organizado, de ser productivo, que hay mucha diferencia entre estar ocupado y ser productivo. Son 2 conceptos que no tienen nada que ver y que muchas personas confunden. Tienes que tener un control de las finanzas, tienes que saber hacer publicidad. Es decir, tienes que saber conseguir que las personas o que tu público objetivo te conozca. Tienes que saber hacer marketing, que es la herramienta que vas a utilizar para educar a tu público en el valor que tiene tu servicio y que quieran comprarte. Y tienes que saber cómo vender tu producto o tu servicio, ¿vale? Y esto es fundamental. Y esto no te lo han contado porque estoy seguro de que tanto en la universidad como en las formaciones que ha hecho después, nunca te han dicho que un buen profesional, ¿vale? O que un buen emprendedor tiene que tener una serie de habilidades que van más allá de ser bueno con su trabajo. De hecho, hay un libro muy bueno, que no sé si lo conocéis, que se llama El mito del emprendedor, que si no lo habéis leído, yo os recomiendo que lo leáis porque os va a ayudar muchísimo, que cuenta cómo la mayoría de emprendedores lo que son muy buenos es a nivel técnico. Es decir, son muy buenos en lo que hacen, pero no conocen el resto de habilidades del negocio. Entonces, este modelo del AT, para que lo tengáis claro, es una representación gráfica de cómo debería distribuirse la adquisición de habilidades en cualquier profesional. Es decir, si tú quieres convertirte en un emprendedor completo, ¿vale? Si tú realmente quieres tener un negocio que funcione, necesitas, como vemos en la parte de abajo de la T, tener muy desarrollada tu habilidad diferencial. Es decir, tienes que ser muy bueno haciendo tu trabajo o tienes que tener una propuesta de valor muy clara en tu negocio y hacerte muy bueno. Es decir, tienes que ir muy profundo, pero necesitas, como pone arriba, tener amplitud y una competencia básica. Es decir, no necesitas ser un experto, pero necesitas tener una competencia básica en habilidades personales. Es decir, necesitas saber comunicarte, tener liderazgo, saber cómo conectar con las personas, tener empatía y necesitas tener habilidades emprendedoras, que son las que yo me dedico a enseñar, que es necesitas controlar las finanzas de tu negocio, necesitas saber hacer marketing, saber hacer publicidad, saber vender, necesitas saber cómo crear sistemas para que tu negocio funcione de forma más eficiente. Hay obviamente cosas que las vas aprendiendo con el tiempo, pero necesitas tener unas bases, porque si tú abres un negocio y solo eres bueno haciendo tu trabajo o solo eres bueno en la idea o el producto que estás desarrollando, eso no quiere decir que tu negocio vaya a funcionar, porque necesitas que el mundo lo conozca, necesitas que el mundo te quiera comprar y necesitas que las personas quieran trabajar contigo, contratar tu servicio o producto. Y algo que sí que quiero hacerte hincapié antes de pasar al último apartado, es que llegado a un determinado punto de maestría, es decir, una vez que tu producto es muy bueno o que tú eres muy bueno realizando tu servicio, son las habilidades personales y las emprendedoras las que te ayudarán a conseguir un crecimiento exponencial. Es decir, una vez que tú ya tienes una base buena en tu negocio y que realmente funciona bien, lo que hace que puedas crecer más allá de ti o lo que hace que puedas crecer más allá de unas poquitas personas, es que realmente domines estas habilidades emprendedoras, sepas crear sistemas de venta, sepas crear sistemas de captación de clientes y logres que tu producto o tu servicio llegue a más personas. Por lo tanto, necesitas ser un profesional completo, no puedes dedicarte únicamente a crear un buen producto o un buen servicio, sino que tienes que tener habilidades personales, habilidades emprendedoras y convertirte en ese profesional que tiene por lo menos un poco de conocimiento de todos estos aspectos. Decidme en el chat, si se ha quedado claro, si esta primera parte la hemos entendido perfectamente, qué es lo que tenemos que hacer antes de que pasemos a la siguiente. ¿Todo claro? Sí, chicos. Genial. Sergio, diferencia entre publicidad y marketing. Vale, la diferencia entre publicidad y marketing es que la publicidad son las herramientas que tú utilizas para que la persona tenga un primer contacto contigo o tenga un primer contacto con tu negocio. Y el marketing, ¿vale? Son todas las estrategias que utilizas para educar a la persona en el valor de tu servicio. Es decir, por publicidad vamos a entender cómo consigues que la primera, que la persona tenga un primer contacto contigo o un primer contacto con tu marca. Y el marketing es el conjunto de procesos, comunicaciones, acciones que tú realizas para que la persona poco a poco vaya conociendo más tu servicio o tu producto y quiera trabajar contigo, ¿vale? Entonces, publicidad, primer contacto y marketing, el proceso educativo que facilita la venta. Y la venta es el momento en el que el cliente realiza la transacción económica con nosotros, ¿vale? Luego, si queréis, ponemos un ejemplo de un caso particular, ¿vale? Para no detenerme mucho, ¿vale? Que este tema es súper interesante y es verdad que muchas veces se confunde en publicidad y marketing. Vale, y ahora vamos a la parte más práctica, ¿no? Como os ha comentado Abel, pues digamos que obviamente el sector del que yo vengo es diferente al sector en el que os encontráis vosotros, ¿de acuerdo? Pero a la hora de lanzar un negocio las características son bastante similares. Es decir, a la hora de que tú pongas un negocio a funcionar, el proceso para conseguir que este funcione en la gran mayoría de los casos es bastante similar. Hay particularidades, ¿de acuerdo? Pero digamos que hay una serie de puntos base por los que todos deberíamos pasar. Entonces, en esta presentación quiero que tengáis en cuenta una cosa, ¿vale? o en este apartado. Y es que esto está muy enfocado en el mundo digital porque es la parte que me han dicho que querían que profundizase un poquito más. Entonces, os voy a explicar una metodología que se aplica no solo en el sector del fitness sino que nosotros la hemos aplicado en otros sectores y que obviamente esta metodología no la hemos inventado nosotros sino que ya se ha probado en muchos sectores y funciona perfectamente y lo que va a ayudarte es a que tú obtengas feedback de las personas y a que tú puedas lanzar tu producto o tu servicio en el menor espacio de tiempo posible. Y es que tenemos que entender que probablemente pues se ha ido en este caso si sabes algo de negocio y demás te han dicho que lo primero que tienes que hacer es pues un plan de negocio tienes que redactarlo súper bien tienes que pues eso poner un análisis del mercado un análisis de la competencia análisis de los precios es decir tienes que como hacer un mega estudio antes de lanzar tu negocio y esto es verdad que es importante es decir hay una parte que sí que hay que hacer pero no podemos evitar que eso nos retrase ¿por qué? porque esta es una metodología que utilizaban las empresas grandes ¿vale? las grandes corporaciones para lanzar sus productos el problema o sea el problema es que estas empresas sí pueden dedicar mucho tiempo al desarrollo de un producto de un servicio porque tienen otras fuentes de ingresos y no les importa estar uno, dos o tres años desarrollando un producto y además conocen muy bien a su público y tienen mucha información sobre ella sobre él sin embargo nosotros como emprendedores lo que normalmente tenemos son buenas ideas y mucho tiempo ¿vale? y mucho tiempo para aplicarlas entonces tenemos que entender que esas metodologías que utilizan las grandes empresas no son las mismas que nosotros podemos utilizar ¿por qué? porque nosotros al ser pequeños tenemos que ser rápidos tenemos que ser ágiles y tenemos que lanzar nuestro producto lo antes posible para ver si el mercado lo quiere o no y en base a eso tomar decisiones porque lo que muchas veces nos pasa como emprendedores es que nosotros tenemos muy buenas ideas es decir somos personas muy creativas pero que tú pienses que algo funciona o no es indiferente porque es el mercado el que lo tiene que decir entonces para ayudarte con esto ¿de acuerdo? para hacerlo de una forma más sencilla nosotros utilizamos a nivel de a nivel de montar negocios digitales la metodología Lean Startup ¿vale? esta es una metodología para el desarrollo tanto de negocios como de productos y el objetivo como he comentado es acortar los ciclos de desarrollo de estos productos adoptando una combinación de experimentación es decir voy a probar si mi producto o mi servicio lo quiere mi público voy a interaccionar con mi público con esos clientes lo antes posible y en base al feedback que obtenga ¿vale? voy a validar si lo que yo pienso es correcto si mi producto o mi servicio es escalable es decir voy a probar primero a ver si puedo andar antes de correr porque muchas veces nos pasa ¿de acuerdo? que queremos montar como un pedazo de negocio un pedazo de producto o tener lo mejor del mundo y no sabemos si el mercado lo quiere y lo primero que hay que hacer es validar la idea el mercado tiene que decirle si a vuestro producto o a vuestro servicio porque si no le dice que si tú puedes dedicar muchísimo tiempo a su elaboración y puede que este luego no tenga éxito y no hay nada peor que dedicarle muchísimo tiempo a un negocio y que este luego no funcione entonces ¿cómo se aplica esta metodología? bien pues básicamente hay como tres puntos ¿vale? el punto inicial como hemos dicho hacemos una lo que vamos a hacer ¿de acuerdo? es una hipótesis lo que tú vas a hacer es analizar en este caso un problema que haya o sea un problema que tenga un público determinado o una necesidad que hay en base a eso tú lo que haces es crear un producto ¿vale? o hacer un lanzamiento de un producto que va a iterar es decir que va a cambiar ahora veremos lo que es esto y en base al feedback que obtienes de las personas tú mejoras el producto cambias lo que no funcione quitas lo que no sea necesario y pones lo que el público te diga entonces eso te asegura que cuando tú lo lanzas al mercado realmente el producto lo van a querer las personas y todo ese tiempo que ha invertido va a merecer la pena entonces ¿esto qué nos permite? no os preocupéis si ahora esto es como un poco a grosso modo porque voy a profundizar en ello ¿vale? os voy a darte los pasos para que lo puedas hacer de manera sencilla pero bueno la hipótesis lo que te permite ¿de acuerdo? es que tú al crear este producto ¿de acuerdo? o este servicio mínimo viable que es como se llama ¿vale? al crear una idea de lo que es el producto tú lo que haces es lo pones en el mercado ¿vale? y prueba ¿vale? a ver cómo las personas interaccionan con él pues qué feedback te dan si les gusta si no les gusta si realmente la gente lo acepta si no lo acepta y en base a esa información que vas obteniendo vas haciendo una construcción iterativa del mismo es decir poco a poco lo van mejorando de hecho la filosofía de este tipo de metodología es mejor hecho que perfecto y la otra frase que dicen mucho las personas que aplican esta metodología es si no te arrepientes de la primera versión de tu producto de tu servicio es que lo lanzaste demasiado tarde ¿vale? es decir si no te avergüenzas de lo primero que has hecho es probablemente porque has esperado mucho para lanzarlo no hay problema ¿de acuerdo? en que el producto no esté 100% terminado o que el servicio que tienes no esté 100% completo porque lo que está haciendo es recoger información entonces esto nos permite reducir los riesgos del mercado ¿por qué? porque no tenemos que esperar tanto tiempo no tenemos que lanzar algo que no sabemos si las personas van a querer o no y en segundo lugar nos permite evitar la necesidad de grandes cantidades de financiación o de grandes gastos que esto es algo que ahoga a muchos emprendedores al principio ¿por qué? porque sin ni siquiera saber si un producto o si un servicio va a funcionar crean una mega empresa o un mega negocio y no se han parado a pensar si las personas van a querer ese producto o ese servicio si es rentable si no es rentable si a las personas les gustaría consumirlo de una forma o consumirlo de otra y todo esto ¿de acuerdo? hace que muchas empresas se lancen al mercado sin ni siquiera saber si el público quiere estos productos o estos servicios entonces ¿cómo se lleva a cabo la metodología? pues bien lo que he dicho inicialmente tiene una idea ¿vale? tiene una hipótesis de cuál es tu esa idea de negocio que tú tienes que imagino que es lo que tenéis todos aquí una vez que tienes esa idea de negocio lo que haces es que construyes y construyes tu producto mínimo viable que el producto ahora veremos lo que es ¿de acuerdo? y cómo se construye mides la respuesta de los clientes es decir analizas qué te dicen las personas con las que están interaccionando con tu producto tu servicio y en base a lo que te dicen aprendes es decir tomas notas investigas analizas qué es lo que está sucediendo y en el caso de que sea necesario pues vas mejorando el producto en el caso de que esté bien empiezas a escalarlo es decir lo primero que haces validas tu idea compruebas que el mercado quiere lo que tú estás dispuesto a vender y una vez que el mercado te ha dicho sí este producto es bueno sí este servicio es bueno entonces ya piensas cómo podría cómo podría escalarlo entonces cómo se aplica esta metodología y quiero que tengáis una cosa en cuenta vamos a ver son cinco pasos los vamos a ver muy por encima luego como he dicho si queréis al final me detenéis me preguntáis cómo se aplica esto en vuestro caso particular y lo comentamos y que a nadie le resulte raro o que nadie que nadie se extrañe de la metodología que vamos a comentar porque como ya os he dicho la hemos probado en muchos negocios está probada en muchos sectores y es algo que funciona perfectamente y sobre todo que permite ahorrarte mucho dinero y mucho tiempo por el camino lo primero como ya hemos dicho es que sabemos que el objetivo de un negocio es ayudar a las personas o resolver un problema por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es buscar un problema una necesidad común que tenga un grupo de personas o que tenga una entidad ya os he dicho que no tienen por qué ser personas físicas puede ser un grupo de personas pero también puede ser una entidad pública pero también puede ser una ciudad un pueblo o es decir tu cliente final puede ser cualquier persona pero tienes que buscar algo es decir un problema que tengan estas personas o una necesidad que tú veas una vez que tienes esto claro lo que hace es diseñar una propuesta única de valor ¿qué es una propuesta única de valor? digamos que la idea de lo que va a ser tu negocio es decir eso que tu negocio va a aportar al mundo o va a aportar a esas personas y que además y esto es muy importante tiene que ser diferente de las soluciones que hay en el mercado porque si por ejemplo me dices bueno Baristo yo es que lo que voy a hacer es montar otro bar ¿vale? si tú montas un bar y haces lo mismo que el resto de bares del mundo pues lo más probable es que tendrás clientes o no tendrás sin embargo si haces algo diferente hay más probabilidad ¿vale? de que tu bar funcione entonces tienes que tener algo que sea diferente o si tú vas a montar un negocio relacionado con el mar pero que ya hay otros muchos que están haciendo lo mismo que tú tienes que buscar por cómo el tuyo pues lo puede hacer más rápido lo puede hacer a un coste más reducido lo puede hacer de forma más fácil para las personas lo puede hacer de manera más eficiente da igual lo que sea pero tienes que hacer algo diferente porque esa va a ser tu propuesta única de valor una vez que tienes esa propuesta única de valor lo que vas a hacer es crear lo que se llama el producto mínimo viable o al menos y fíjate lo que te estoy diciendo la idea del mismo ¿qué quiere decir esto? que hay muchos negocios en los que tú puedes vender inicialmente la idea o crear la idea y ver si el mercado lo quiere y luego en base a lo que te dice el mercado ya crea el producto o no imagínate la cantidad de tiempo la cantidad de dinero que te podría ahorrar si antes de crear una infraestructura enorme o de crear un producto que sea súper complejo y que requiera mucho tiempo lanzas lo que se llama una versión beta ¿vale? un producto mínimo viable ves cómo está interaccionando la gente con este producto con este servicio y en base a ello lo van mejorando y si ves que no lo quieres lo bueno es que no has desperdiciado ni mucho tiempo ni mucho dinero y puedes variar cuanto antes es decir eres ágil y rápido y ese tiene que ser el objetivo de tu de tu empresa ¿vale? o de tu negocio entonces tenemos el problema o la solución que resolvemos a estas personas tenemos la propuesta única de valor y luego tenemos ese producto mínimo viable que es cómo convertimos esa propuesta única de valor en algo que sea consumible o por lo que las personas nos puedan pagar una vez que tenemos esto el cuarto paso y fijaros lo que pone si es posible lo ideal sería venderlo por adelantado es decir si tú tienes una idea de negocio y tienes la posibilidad de venderla incluso antes de crearlo todo ¿de acuerdo? es muchísimo mejor ¿por qué? porque si tú eres si eres capaz de transmitir tu idea a las personas y ves que las personas muestran interés por ellas y que incluso te pagan por ellas incluso antes de que lo tengas hecho ¿de acuerdo? esto te permite a ti tener mucha más claridad sobre qué tipo de producto tienes que crear y te da mucha más seguridad en la línea de la que estás trabajando y te pongo un ejemplo para que veas cómo nosotros realizamos esto fíjate una de las cosas que uno de los negocios que tenemos es enseñar a entrenadores de acuerdo a montar sus negocios ¿vale? y nuestro producto mínimo viable o sea en este caso antes de lanzar el producto que es un programa que está ya grabado online que las personas pueden comprar y pueden consumir lo primero que nosotros hicimos fue ayudarlo de forma online pero presencial es decir con ellos entonces eso no requería inicialmente tiempo de creación sino que simplemente íbamos ayudándolo y en base a los feedback que recibimos pues luego ya creamos el producto entonces eso nos permitió lanzar el negocio antes empezar a generar ingresos ver si eso ayudaba a las personas y luego ya montamos un producto que se puede comprar sin nuestra presencia ¿vale? pues esto se puede hacer con cursos se puede hacer con libros se puede hacer con otros negocios que hay pues de o sea bueno luego si queréis me hacéis las preguntas y os explico ¿vale? para que sean más específicas vuestros sectores que no quiero irme mucho del tema ¿vale? entonces la idea es si puedes venderlo si puedes venderlo por adelantado genial ¿vale? y si no es posible pues crea una versión mínima del mismo y lo lanza al mercado y luego con esta versión mínima del mismo aplicas la metodología Lean Startup ¿qué quiere decir esto que aplicas la metodología? tú lo lanzas empiezas a venderlo y empiezas a ver cómo las personas interactúan con él y en base a cómo interactúen tú ves qué puedes mejorar qué tienes que cambiar qué le gustaría a las personas que le pusieras qué le gustaría a las personas que le quitaran y en base a eso ¿de acuerdo? lo que consigues es que cuando tú lanzas este producto al mercado a gran escala ya sabes que las personas lo quieren porque te lo han dicho ellas porque tú lo has ido creando con ellas entonces en lugar de hacer lo que hacen las grandes empresas es que creo como un súper megaproducto invierto miles y miles y miles de euros antes de lanzarlo y luego ya veré lo que dice el mercado nosotros lo que tenemos que hacer es pensar en esta necesidad ¿qué es lo que hace? y ¿qué es lo que hace? Gracias. Gracias. Te haces funcionario, te haces una oposición y vas a estar más tranquilo. Es decir, muchas veces los emprendedores sentimos que nuestro entorno no nos comprende y lo peor de todo es que además de que no nos comprenden, sobre todo cuando estamos iniciando el negocio, este no funciona como a nosotros nos gustaría. Entonces, se junta ese entorno que tenemos con que los resultados que estamos obteniendo no son los mejores y es muy probable que es como que perdamos esa pasión o perdemos esa ilusión y cuesta mantenernos en el foco. No, cuesta mantenernos intentando sacar el negocio adelante. Entonces, algo que a mí personalmente me ha ayudado mucho a lo largo de los años es la mentalidad. Yo soy una persona, es verdad que soy muy práctico, que a mí me gusta entender las cosas y me gusta conocer todos los procesos que he compartido con vosotros, pero os puedo asegurar que si no tenéis una mentalidad fuerte, que si no tenéis claro una serie de principios, va a haber momentos en el negocio en los que queráis abandonar porque se van a poner las cosas complicadas y es ahí cuando todos estos principios que voy a compartir con vosotros os van a ayudar. Entonces, para poneros un poquito en situación, no sé si conocéis la famosa fórmula de Víctor Coopers, que si no la conocéis os invito a que veáis este vídeo, podéis ponerlo en YouTube de Víctor Coopers, que es cuál es el valor de las personas, que esto vale tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y esta fórmula lo que viene a decir es que tu valor como persona o como profesional viene determinado por la cantidad de conocimientos que tienes y la cantidad de habilidades, es decir, esos dos factores suman tus conocimientos y tus habilidades, pero tu actitud, tu forma de ser, tu forma de afrontar los problemas, tu forma de afrontar las situaciones, multiplica. ¿Por qué? Porque los conocimientos y las habilidades se pueden adquirir, pero la actitud, aunque se puede adquirir, es muy complicado porque a las personas nos cuesta mucho luchar en contra de nuestro cerebro o en contra de nuestras creencias, ¿vale? Entonces, quiero que veas cómo a lo largo de la presentación lo que hemos hecho, te he dado o te he explicado qué tipo de conocimientos deberías de utilizar a la hora de lanzar tu producto. Hemos hablado de cuáles son las habilidades que necesitas como emprendedor, que hemos dicho que son ventas, finanzas, publicidad, marketing, gestión, productividad. Y ahora vamos a hablar de 7 principios para trabajar tu actitud como emprendedor, ¿vale? ¿Cuál debería de ser la actitud que tú deberías de tener? Entonces, el principio número 1, ¿vale? Son 7. Es que tienes que entender que las pequeñas acciones diarias son las que generan los grandes resultados y tienes que enamorarte del proceso, ¿vale? ¿Y qué quiero decir con esto? Que nosotros como emprendedores siempre tenemos grandes ideas, tenemos grandes ilusiones, tenemos como nos montamos el negocio incluso antes de tenerlo hecho, pero luego nos cuesta mantener el foco y lo que perdemos de vista es que lo que te va a llevar al objetivo a largo plazo son las acciones que estás realizando hoy. Es decir, lo que marca la verdadera diferencia no es que un día trabajes 15 horas, es que todos los días des un paso en la dirección adecuada, que todos los días des un paso hacia tu objetivo, ¿vale? De hecho, como ves aquí, si todos los días te hicieras un 1% mejor, fíjate que conseguiría un crecimiento tanto personal como profesional exponencial. Es decir, si tú todos los días te haces un 1% mejor, lo que consigues a lo largo de un año es tremendo. Pues bien, lo mismo pasa con el negocio. Si tú todos los días vas avanzando o vas trabajando en algún aspecto que va a permitir que el negocio avance, dentro de un año vas a tener un negocio mucho más sólido y dentro de dos años vas a tener un negocio que es muchísimo más sólido que el año anterior. Por lo tanto, aunque está bien tener objetivo, aunque está bien ver esa visión a largo plazo del negocio, lo más importante y lo que marca la diferencia son las acciones que realizas cada día y que te van a llevar a que consigas tu objetivo. Ahí es donde está el verdadero éxito. Por lo tanto, enamórate del proceso. Enamórate de si tienes que escribir, si tienes que trabajar en el producto o hablar con las personas o hacer la venta del servicio. Lo que sea que te toque hacer, enamórate y entiende que cada día va a ser un poquito mejor y que esa es la clave para tener un negocio verdaderamente sólido. Que no hay trucos, ni magia, ni ningún secreto que no sepas para tener un negocio que funcione. Lo que necesitas es tener un plan claro y trabajar cada día en la dirección correcta. Una vez que tienes este principio claro, otro que también te va a ayudar mucho es que tienes que tener un propósito más grande que tú. ¿Por qué? Porque como verás en esta gráfica, esa gráfica representa lo que es la vida de un emprendedor. Es decir, el día a día de un emprendedor. Te levantas por la mañana, estás mega ilusionado, te pones a trabajar en tu proyecto y de repente dices, wow, esto es súper difícil. O ves que un cliente realiza una compra y te pone súper contento. O ves que las cosas no van tan bien como a ti te gustaría y piensas que te has equivocado, que te vas a la bancarrota. Te puedo asegurar que yo como emprendedor hay días que estoy súper, súper arriba y otros días que son de bajón de, madre mía, no he aprovechado el día, no he avanzado, no he conseguido nada de lo que me he propuesto. Pero lo que ayuda para superar todas estas cosas es tener un propósito más grande que tú. Es decir, cuando tú entiendes cuál es la visión de tu negocio, qué es lo que tú puedes conseguir con tu negocio, eso realmente te da la fuerza y te da la energía para que no decaigan esos días que tienes de bajón. ¿Por qué? Porque si tú entiendes, es decir, porque normalmente nosotros cuando emprendemos, la mayoría de los emprendedores lo que nos pasa es que emprendemos por necesidad. Es decir, quieres más libertad, quieres mejorar tu situación económica, quieres tomar tus propias decisiones, pero eso no es suficiente. Necesitas algo más grande que tú para mantenerte motivado. Y la suerte que tenéis es que os encontráis en un sector que además de que económicamente sea rentable, podéis conseguir que el mundo sea mejor, podéis conseguir que la situación que estamos viviendo ahora cambie, ¿vale? Y cuando tienes ese propósito, esa visión, te puedo asegurar que es mucho más inspirador para levantarte cada mañana y para ponerte a trabajar sobre tu proyecto. Así que ten un propósito más grande que tú. El tercer principio, y esto es algo que a las personas nos cuesta mucho aceptar porque desde pequeños nos han invitado a que no nos equivoquemos, es que no existen los errores, solo los aprendizajes, ¿vale? Yo trabajo con muchos profesionales y tienen un miedo enorme, no hacéis una idea, a equivocarse. Es como no quiero sacar una idea y que la gente diga que no, no quiero publicar este contenido o hacer esta acción y que la gente me rechace. Y es como, hay un libro muy bueno que se llama Ego is the Enemy, ¿vale? O el ego es el enemigo, que lo que viene a comentar básicamente es cómo muchas veces tu miedo a equivocarte hace que tú no puedas avanzar. Si tú en lugar de ver los errores como algo negativo, los ves como una oportunidad para aprender, eso hace que tu zona de confort se expanda y que cada día vayas descubriendo nuevas formas de cómo no se hacen las cosas. Y para mí un error es simplemente una nueva forma de cómo no hay que hacer las cosas, ¿vale? Ya sé que de esta forma no consigo resultados, ¿vale? Voy a probar otra. Pero no tienes que preocuparte por equivocarte. Equivocarte es bueno porque significa que has salido de la zona de confort, has probado algo nuevo y eso te ha permitido aprender. Y no hay nada más valioso en este mundo que el aprendizaje. Por lo tanto, no tengas miedo a los errores, equivócate y piensa que es una forma de aprender y que eso te va a ayudar a ser mejor cada día. El cuarto principio, que también es súper importante en el mundo del emprendimiento, es que que algo sea difícil no es un problema, es una oportunidad. ¿Por qué? Porque cuanto más cueste hacer una tarea, cuanto más te cueste sacar un determinado proyecto o cuanto más haya que trabajar para materializar una idea, quiere decir que va a haber muchas menos personas dispuestas a hacerlo. Es decir, si tú eres capaz de recorrer ese camino, va a haber muchas personas, si tú eres capaz de recorrer ese camino y de avanzar a pesar de que sea difícil, va a haber muchas personas y muchas empresas que se queden por el camino y eso es súper positivo porque cuanto más difícil sea hacer eso, menos personas van a querer hacerlo y esa es una de tus mejores ventajas competitivas, ¿vale? Pongo el ejemplo mucho de la situación que hemos vivido con el COVID-19, ¿vale? Cómo hay personas que lo han visto como un problema, como, guau, cómo voy a cambiar ahora mi modelo de negocio, cómo voy a hacer esto, cómo ahora esto es la situación en la que me puedo encontrar. No. O sea, esto es una situación diferente y tú lo que tienes que ver es de qué forma puedes reinventarte, de qué forma puedes ayudar a las personas y de qué forma puedes aportarle valor al mundo. Y si hace eso, como han hecho muchas empresas, pues esta situación en la que nos hemos encontrado en lugar de ser algo negativo ha sido algo súper positivo para ellos porque han encontrado nuevas formas de negocio, nuevas vías para reinventarse, nuevas formas de contactar con sus clientes y eso es algo que no tiene precio. Por lo tanto, que algo sea difícil no es un problema, es una oportunidad. Y si tú vas por la vida viendo oportunidades, te puedo asegurar que te va a ir mucho mejor y va a ser mucho más fácil para ti hacer las cosas. El quinto principio, y este también te va a ayudar en los momentos en los que no veas resultados, es que si haces durante el suficiente tiempo lo que sea necesario, podrás hacer durante mucho tiempo lo que quieras. Y este ejemplo me encanta personalmente. Es decir, si tú quieres tener más libertad económica, tener una empresa que funcione, tomar tus propias decisiones, no tener que aguantar a un jefe. Es decir, si tú quieres esto, vas a tener que hacer algo que muchas personas no están dispuestas a hacer. Como por ejemplo, pues quedarte en casa trabajando en tu negocio, tomarte días en los que hay un montón de amigos que se están divirtiendo y tú tienes que seguir trabajando en tu idea. Vas a tener que tomar decisiones complicadas. Y te lo puedo asegurar porque yo mismo la he tomado. Pero eso te va a permitir que cuando pase el tiempo vas a poder tener la libertad que otras personas no tienen. Vas a poder trabajar en tus proyectos. Vas a poder levantarte cuando te dé la gana. Vas a poder hacer algo que realmente te ilusione. Y eso no tiene precio, ¿vale? Aquí hay otra frase a mí también que me gusta mucho de Steve Jobs, que viene a decir que si tú no trabajas en tus sueños, alguien te pagará para que trabajes en lo suyo. Y yo personalmente prefiero trabajar en los míos, aunque me cueste más, aunque me lleve más tiempo, ¿de acuerdo? Y aunque eso suponga sacrificarme. Porque sé que el sacrificio que estoy haciendo ahora luego va a repercutirme de manera positiva en mi vida, ¿vale? Así que esto también es súper importante para esos días en los que no veis resultados. Es que las cosas no están saliendo como vosotros queréis. O sea, es simplemente una prueba más. Tienes que mantenerte en el camino y seguir haciéndoos o continuar con el plan que te has diseñado. El penúltimo, ¿vale? Y ya solo nos queda uno, es que tu éxito depende un 1% de la idea que tienes y un 99% de cómo la ejecutas. Porque tenemos que entender una cosa, los emprendedores somos tremendos teniendo ideas. Pero luego a la hora de llevarlos a cabo ya nos cuesta más. Y la clave para que un negocio funcione, la clave para que una idea tenga éxito es que la ejecutes. Entonces, tengo cientos de amigos que tienen ideas buenísimas, muy buenas ideas, negocios que podrían funcionar. Pero ¿sabéis por qué no los montan? Porque no ejecutan, porque no toman acción. Lo que marca la diferencia no es lo que piensa, no es lo que dice, es lo que hace. Hablar es fácil. Hablar no cuesta dinero. Pero levantarse cada mañana y trabajar en tu proyecto y tener claro lo que tienes que hacer y estar ahí día tras día. Eso es lo que muchas personas no están dispuestas a hacer y eso es lo que marca la diferencia. Por lo tanto, tener una idea buena es importante. Pero lo más importante es que tomes acción y que trabajes para ejecutarla a diario. Porque eso es lo que marcará la diferencia. Y lo último, que para mí es el más importante y personalmente es algo que tanto a nivel personal como profesional me ha cambiado la vida, es entender que tú eres el único responsable de tu éxito y que por lo tanto tienes que actuar en consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas personas, y espero que ninguno de los que estéis aquí seáis así, que siempre están como, es que mi circunstancia, es que la situación en la que me encuentro, es que la vida, es que el gobierno, es que mi amigo, es que mi familia, lo sé. O sea, nadie tiene las circunstancias perfectas, ni tú, ni yo, ni ninguno de los que estamos aquí. Pero tenemos las circunstancias que tenemos y tenemos que trabajar con ellas. Y lo que tienes en la vida, te guste o no, y te lo digo de verdad, es consecuencia de las decisiones y las acciones que has tomado. Y eso es perfecto, porque en el momento que tú entiendes que la situación que tienes ahora mismo, te guste o no te guste, viene determinada por las acciones y por las decisiones que has tomado en el pasado, eso quiere decir que tienes el poder de cambiar tus situaciones. Es decir, tienes el poder de comenzar a tomar otro tipo de decisiones, comenzar a tomar otro tipo de acciones y cambiar tu situación. Pero ten eso siempre presente, lo que tienes en tu vida solo es un reflejo de las acciones y las decisiones que has tomado. Por lo tanto, si quieres que cambie algo, el primero que tienes que cambiar eres tú. Por lo tanto, recuerda, tú eres el único responsable de tu éxito, así que actúa en consecuencia. Y con esto lo tenemos listo. Ahora me voy a abrir la cámara y me podéis preguntar lo que queráis y yo estaré encantado de ayudaros al máximo con lo que sea. Vale, ya me deberíais de ver. Podéis lanzar vuestras preguntas, decirme también si os ha ayudado la presentación. ¿Vale? Y nada, aquí me tenéis para preguntar lo que necesitáis. Bueno, Ebaristo, muchas gracias por tu presentación. Sin duda, muy instructiva y muy interesante. Y, bueno, se animan los participantes a preguntar qué es lo que deben preguntar y no yo. Pero, bueno, para romper el hielo te voy a hacer una pregunta que, bueno, sobre como toda esta ponencia, por supuesto, todos los temas de emprendimiento, ¿no? Pero, bueno, un poco más enfocado en los temas de digitalización. Te preguntaba, te pregunto, en la economía azul se da muchas veces la circunstancia de que hay algunos, bueno, algunos negocios que son de un ámbito, que se unen dos cosas. Focalizado en el producto y, además, focalizado en un ámbito local. Pongo un ejemplo. La pesca de la quisquilla en la costa mediterránea, que es un producto local, que tiene un mercado cercano y, además, valga la redundancia, es un producto, es decir, no es un servicio. ¿Cómo puede afectar, o sea, cómo se debe enfocar la digitalización en ese tipo de negocios que, claro, que no podemos hacer un curso online? O sea, no podemos hacer como este servicio, ¿no? Vale, vale. Sí, súper interesante y seguro que ayuda muchísimo. Mira, aquí hay que entender dos cosas, ¿vale? La digitalización no tiene por qué ser de todo el negocio en sí mismo. Es decir, tú, si hemos visto esos seis pilares que tenía el negocio, finanzas, marketing, ventas, publicidad, es decir, tú puedes digitalizar una parte del mismo para hacerla más eficiente, para que trabaje mejor, para que sea más rentable y el resto dejarla como está. Es decir, tú puedes aplicar la digitalización en algunos aspectos de tu negocio y eso no tiene por qué cambiar tu modelo de negocio, ¿vale? Eso por un lado. Pero, por otro lado, hay que entender que esta es como la parte que yo espero que os ayude a reflexionar más, que el hecho de que tú tengas un modelo de negocio, que en este caso es la venta de ese producto, no quiere decir que tú no puedas tener otro modelo de negocio dentro de ese mismo negocio, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Y vamos a poner el ejemplo. Es decir, tú cuando ofreces esto, es decir, cuando tú vas y pescas, por ejemplo, la quisquilla, tú tienes un know-how que hay muchas personas que podrían querer aprender o que estarían interesadas en ello. Por lo tanto, otra vía de tu negocio podría ser enseñar a profesionales cómo realizar la pesca de este producto, cómo realizar la pesca de este animal, ¿de acuerdo? Entonces, esa podría ser. Yo sé que ahora mismo esto os parece una locura, ¿vale? Pero a ver cómo, o sea, hay personas que tienen, por ejemplo, cursos de cómo enseñar a otras personas a ser educadores de perros, ¿de acuerdo? Pues, mira, o sea, aparte de él serlo, ha enseñado a otras personas a cómo serlo, ¿vale? Pues, entonces, una vía de tu negocio podría ser enseñar esto. Otra vía podría ser que tú ayudases a empresas que están empezando en este negocio a hacerlo de la forma correcta. O podría ser que a nivel interno, es decir, que los sistemas que tiene esta empresa, pues, cómo opera, cómo realizan los cargamentos, cómo llevan el registro de las cantidades, cómo venden, es decir, todo ese know-how que tú tienes, ¿de acuerdo? Que se lo vendas a otras empresas. Es decir, el hecho de que tú estés en un sector y que estés en un negocio no quiere decir que dentro del mismo no puedas tener diferentes tipos de negocio, ¿vale? Entonces, la digitalización la podríamos aplicar a partes del negocio y la podríamos aplicar también para crear otros modelos de negocio dentro del mismo. Como dice Nazaret, podría ser formador de formadores o podría formar, ¿vale?, a personas que quieran aprender eso. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la digitalización, la posibilidad que nos da es llegar a muchas personas del mundo de una forma sencilla. Entonces, aunque tu nicho sea muy pequeño, si hay personas en el mundo que lo quieren, va a ser muy sencillo para ti llegar, ¿vale? Así que hay una oportunidad tremenda que se podría aprovechar. Aprovechar, ¿vale? Eso por un lado. Y venga, sigo con las preguntas que comenta María Isabel. ¿Significa hacer roles de mentoring con otras personas? ¿Diversificar las líneas de actuación? Entonces, efectivamente, ¿vale? Dentro del negocio, tú podrías crear otros productos, otros servicios que estén focalizados en otro público objetivo. Por ejemplo, si uno de tus públicos va a ser, por ejemplo, estos restaurantes, estas pescaderías a las que tú les vendes este pescado, pero otro público puede ser personas que estén en una situación laboral, que quieran cambiar de trabajo y quieran aprender ese oficio, pues tú podrías enseñarla. O empresas que estén haciendo esto, pero que no lo hacen tan bien como tú, tú podrías enseñarles. Podrías crear un servicio de ir a enseñar a estas empresas, ¿vale? De hecho, por ejemplo, yo es lo que hago. Es decir, yo cuando era entrenador personal, aprendí una serie de cosas en las diferentes empresas en las que yo estaba y ahora lo que hago es rentabilizar ese conocimiento que tengo enseñándoselo a otras empresas. ¿Vale? ¿Qué más preguntas? Que seguro que tenéis ahí cositas interesantes. Y decirme si ha ayudado, chicos. Decidme si se ha quedado claro, si veis cómo lo podéis aplicar en vuestros negocios. Al final esto es para vosotros. ¿Vale? O sea, la idea ha sido transmitiros, pues, cómo podéis aplicar este concepto del Lean Startup, ¿vale? Una serie de principios que os van a ayudar con vuestra mentalidad emprendedora y, sobre todo, el conocimiento que tenéis que tener de diferentes áreas del negocio para que eso os permita no abrir un negocio a ciegas, que eso es lo peor que hay. Chicos, aprovechad esta oportunidad que no siempre se tiene. Gracias. Eso es. O sea, Marisa, es decir, el hecho de poder empezar con un prototipo inicial es súper, o sea, no es como, es súper importante, pero por el hecho de que te va a permitir no invertir ni mucho tiempo ni mucho dinero antes de saber si lo que tú estás creando lo quiere el mercado, que al final es lo importante y si vas a tener clientes. Entonces, esto es como lo primero que te tienes que plantear. Mi idea de proyecto relacionado con la costura, además de realizar los trabajos en sí, se podría también hacer clases y demás. De hecho, hay ya gente que enseña a otras personas a hacer costura y vende sus cursos a nivel online. O sea, si te metes, seguro que hay personas que ya lo están haciendo, así que tú también podrías hacerlo y tendrías que tener una propuesta única de valor diferente. Pero ese negocio ya existe. Te digo porque lo conozco, o sea, sé seguro que existe. A nivel de números, ¿cuánto consideras que económicamente tienes que invertir para promocionar y vender ese producto mínimo viable? ¿Vale? ¿Y qué acciones? Pon un ejemplo de tu producto, Sergio, y te digo lo que sería lo mínimo. Porque a nivel de inversión, ¿vale? Tú tienes que tener en cuenta también, hay una serie de conceptos a nivel de negocio, como son el Lifetime Customer Value, es decir, cuánto vale un cliente en tu negocio, cuál es el valor de vida medio de, cuál es el valor de este cliente, cuál es el ticket medio de compra, cuál es tu margen de beneficio. Entonces, en base a eso, tú ya puedes decidir cuánto invierte, cuánto invierte en publicidad o en marketing, ¿vale? Para vender. Totalmente, Lucía. O sea, yo sé que las veis aplicables y que eso implica mucho trabajo. O sea, está clarísimo que, como he dicho, el mundo del emprendimiento implica mucho curro, ¿vale? Pero, ¿qué es lo bueno? Que luego, o sea, primero vais a aportar un valor al mundo tremendo. En segundo lugar, vosotros vais a poder ser muchísimo más libres, ¿vale? Y en tercer lugar, o sea, os vais a encontrar en una situación que muy pocas personas se pueden encontrar. Entonces, obviamente, el mundo del emprendimiento no es para todo el mundo. Pero si hay un plan sencillo para hacerlo, es como he comentado. O sea, estos son como los mínimos puntos que deberíais de tener en cuenta. Y te puedo asegurar que muchos, cuando empezamos, Lucía, no nos sentimos capaces de hacerlo. Y al final es lo que he dicho, ir equivocándonos, ir saliendo de nuestra zona de confort. Y como un principio de esta metodología, de la metodología línea startup, es equivocarse rápido y barato. Es decir, tienes que tratar de equivocarte lo antes posible, pero que además que te cueste poco dinero para que ello no te suponga como una carga a nivel empresarial o a nivel personal, que eso va a hacer que tomen malas decisiones en el futuro. Mi idea es poner una tienda online de ropa de bebé. ¿Qué me aconseja? Pues lo primero, que definan muy bien, ese es un muy buen negocio, ¿vale? Que definan muy bien, en este caso, quién es tu público. Que yo creo que está claro, estas madres, ¿vale? O sea, o estas mujeres que van a ser madres. Y sobre todo, que trates de captar a los clientes, incluso antes de que sean clientes. Es decir, nosotros, por ejemplo, a nivel online, una de las estrategias que utilizamos es generar contenido que a estas madres les resulte muy útil para luego venderle tus productos o tus servicios. Por ejemplo, si sabes que estas madres se preocupan por qué es lo que tienes que hacer durante el embarazo, qué tipo de productos deberías tener cuando tu bebé nazca, cómo puedes estar preparada para ese momento, todo lo que deberías de tener en cuenta antes de tener a tu bebé. Es decir, si tú pones información de valor gratuita en tu sitio web, cuando las personas lleguen y se informen, luego a quién le van a comprar los productos, a ti, ¿vale? Esto es lo que se llama el marketing del permiso. O sea, podría estar hablando de esto varias horas, pero el concepto básicamente es tú generas contenido o información de valor para estas personas que actúe como un cebo, como un anzuelo para el público al que tú estás tratando de atraer. Y una vez que los tienes ahí, ya puedes empezar a venderles tus productos o tus servicios porque ya confían en ti, ¿vale? Pero nunca intentes vender como de golpe. No esperes que las personas lleguen a tu sitio web, sino que tú creas formas activas de atraerlas hacia tu negocio. Yo estoy centrado en el buceo sostenible. Mi producto mínimo viable sería cursos de buceo sostenible centrado en vida y low. Perfecto. Pues entonces, lo que puedes hacer es, si ya conoces a gente que está interesado, porque no conozco mucho de este tema, ¿vale? Pero si hay gente que está interesado en temas de aprender de buceo, lo que tendrías que hacer es ponerte en contacto con ellos, crear una versión beta de este curso, ¿de acuerdo? Y comenzar a ver, pues, cómo interaccionan estas personas con tu producto o tu servicio. Y en base a eso, pues, ya vas viendo si le tienes que añadir más cosas, si le tienes que quitar, ¿de acuerdo? Vas viendo cómo modificar, en este caso, el servicio. Y podrías aplicar una estrategia parecida a la que hemos comentado con Lucía. No, era con Lucía o era con, sí, era con, bueno, no me acuerdo con quién era, ¿vale? Pero básicamente, una de las cosas que funciona súper bien, que esto no sé por qué no lo aplican los negocios, es que tú tienes que intentar conseguir los datos de la gente antes de venderles. Tienes, el marketing es como una relación de confianza. Es decir, tú la primera vez que conoces a una chica o que conoces a un chico, no le pides matrimonio, ¿verdad? Tú no llegas a la discoteca y le dices, oye, ¿quieres casarte conmigo? Porque la persona, obviamente, ¿qué te va a decir? Que no. ¿Qué es lo primero que tú haces? Oye, ¿te importa que te invita a un café? ¿Te importa que te invita a una copa? No, le invitas a una copa, luego le invitas, luego intercambiáis teléfonos, vais chateando y se va generando esta relación. Pues, bueno, es curioso cómo los negocios intentan hacer lo mismo con las personas. Intenta que una persona que no los conoce de nada, automáticamente les compre. Y la venta, el problema de la venta no es el precio, es la confianza. Si tú consigues que la persona confíe en ti antes de que tú le pidas la venta, si tú consigues que la persona confíe en ti antes de que le pidas matrimonio, tú sabes que te va a decir que sí, ¿vale? Sobre todo si el proceso de enamoramiento lo ha hecho bien. Entonces, una estrategia que funciona muy bien, Sergio, es que crees información de valor que le resulte útil a tu público objetivo y que con esa información los vayas enamorando, les vayas aportando contenido que les resulte súper útil y que vayas captando sus datos, ¿vale? Esto se utiliza una herramienta que se llama una landing page. Tú le envías algún tipo de contenido a través de ella y luego, una vez que tienes sus datos, ya le ofreces la oportunidad de, oye, si quieres profundizar más en este tema sobre el buceo, tengo un curso y ya las personas están mucho más abiertas a recibir tu oferta, ¿vale? Esto podría estar hablando como eternamente, pero creo que el mensaje se queda claro. Ofrece un contenido gratuito, consigue los contactos de la persona y luego le ofreces la posibilidad de trabajar contigo, ¿vale? Ayudaría mucho el marketing en redes sociales, pero esa tarea es un pozo sin fondo de tiempo a invertir. Es un pozo sin fondo. Mira, este es un, María Isabel, esto es algo que nosotros trabajamos mucho con los entrenadores y, de hecho, todas las formas, nosotros tenemos formaciones de miles de euros, ¿vale? O sea, no de 20 o 30 euros, sino de miles de euros y las vendemos únicamente usando las redes sociales. ¿Cuál es el problema? Que tú tienes que saber cómo usar las redes sociales, ¿vale? Te voy a dar un ejemplo súper simple, porque esto es otro mundo que habría que explicar muchísimo. Pero fíjate, si tú tienes claro que quieres atraer a esas madres, ¿vale? A nivel de marketing hay un concepto que me gusta mucho, que es cómo se cazan mariposas, ¿vale? Entonces, hay dos formas de cazar mariposas. Hay una forma que es te coge un cazamariposa y vas detrás de ellas persiguiéndola. Por lo tanto, las mariposas lo que hacen es que huyen de ti y no quieren que les vendan nada. Y la otra forma de cazar mariposas es crear el jardín más bonito del mundo con las flores que más le gustan a las mariposas para que ellas vengan a posarse a tu jardín. Entonces, ¿qué quiere decir esto en redes sociales? Que si tú generas en redes sociales un perfil que esté única y exclusivamente enfocado en las flores que más les gustan a estas madres embarazadas, pues, ¿qué tienes que hacer durante el embarazo? ¿Cómo tienes que cuidar de tu bebé? ¿Cómo tienes que prepararte para el parto? ¿Qué tienes que hacer una vez que se produzca todo esto? Si tú generas mucho contenido que ayude a estas madres, ellas van a venir, van a llegar a tu Instagram o tú puedes promocionarlo, tu Instagram, tu Facebook, lo que sea y van a querer quedarse aquí y van a comenzar a seguirte. Y cuando te siguen y confían en ti, podemos aplicar la misma estrategia que hemos dicho con Sergio, que es que tú ya vas a poder ir ofreciéndole tus productos o tus servicios. Así es como funcionan las redes sociales. Tienes que crear el jardín más bonito que les guste a estas personas para que lleguen y luego tú a partir de ahí que generas esa relación una vez que has tenido ese primer contacto gracias a la publicidad, generas la relación a nivel del contenido y luego le vendes tus productos o tus servicios. Nosotros utilizamos esta estrategia y vendemos cursos de miles de euros mensualmente. ¿Vale? Decidme si la habéis entendido. Ayudaría mucho el marketing. Es verdad, esa manera de verlo no hubiera caído. Lo sé. O sea, esto es como algo que cuando lo comento parece obvio, pero luego a la hora de explicarlo cuesta. ¿Qué opinas de las campañas de crowdfunding para vender el producto o servicio antes de tenerlo? Esa idea es precisamente lo que os he comentado. Mira, para que hagáis una idea, nosotros hemos ofrecido cursos de formación que no los teníamos hechos, solo hemos ofrecido la idea. Oye, voy a vender. Tengo un curso que te va a ayudar a ir desde aquí, que eres un entrenador que no está contento con su negocio, que no gastas suficientes clientes, que no lo que sea, al punto B en el que vas a tener un negocio de cine, vas a estar súper contento y todo te va a ir genial. Y hay entrenadores que han comprado el curso y lo que hemos ido haciendo es ir creándolo con ellos. Es decir, hemos vendido el curso por adelantado. Ellos lo han pagado y luego nosotros lo hemos ido creando con ellos. Entonces, realmente es una manera de crowdfunding, pero hecha por ti, en lugar de que lo pongas en otras plataformas. Entonces, a mí, si tienes posibilidad de hacerlo, es genial. Esto lo hemos hecho con cursos, con libros. Lo hemos hecho también con algunos productos. Esto se suele hacer para que sean los propios clientes los que inviertan en que tú crees ese producto. Eso se puede hacer y es muy, muy bueno. ¿Vale? Siempre y cuando, pues bueno, ya también hay que mirar las políticas de estas plataformas y demás, pero es una muy buena idea. Chicos, ¿alguna pregunta más? ¿Oportunidades? Última pregunta. Mira, chicos, animaros que otro día tendréis otros ponentes seguro que maravillosos también, pero cada cual sabe de los suyos, así que no desaprovechéis esta oportunidad. Y bueno, pues si nos animáis, yo sí quiero hacer una última pregunta y es sobre la, sobre que yo creo que es muy importante y eso lo han mencionado, pero para mí es una cuestión súper básica. Bueno, voy a dejar mi, hay una pregunta aquí en el chat, estoy viendo, si quieres, ¿se puede ofrecer los productos? Uy, ahí entro en el curso de legalidades, eso quizás es más de mi parte y te digo que no, no debes, no debes. ¿Cómo le gustan este tipo de preguntas? No se puede, y menos en qué, en directo nunca vamos a decir que se puede. Bueno, no olvidemos que esto lo financia el gobierno. Bueno, te estaba diciendo que es una cuestión muy importante que yo creo que es la gestión del fracaso, ¿no? Y te pongo un ejemplo y bueno, tú lo conoces. Yo creí en una empresa con 23 años y fue un absoluto fracaso, pero un fracaso absoluto. O sea, no hubo un éxito por ningún lado. Una empresa de distribución de bebidas, de café, básicamente, en máquina y aquello fue un fracaso absoluto, ¿no? Y luego, bueno, luego me he reinvertado y en fin, ahora me dedico a estos temas, he sido también agente inmobiliario, autónomo, soy abogado, me dedico a la gestión de proyectos, la consultor, la fundación, es decir, luego he hecho otros proyectos propios y bueno, pero y aquello me sirvió mucho para aprender. De verdad que aquello yo siempre lo llamo mi MBA personal porque fue un master in administration total de cómo no hacer las cosas, ¿no? Entonces, si puedes dar algunas claves de cómo tomar esos fracasos y convertirlos en oportunidades, convertirlos en aprendizaje, ¿no? Sí, yo creo que lo has dicho tú de manera muy clara y además, o sea, es verdad que las connotaciones que tiene la palabra fracaso son como negativas, ¿no? Como, es que he fracasado, soy un fracasado, nada me sale bien en la vida, pero realmente lo puedes ver desde ahí o lo puedes ver desde, vale, acabo de montar un negocio, no ha ido bien, he perdido algo de dinero o puede que no haya perdido, pero bueno, no ha ido como yo quería, he perdido tiempo, lo que sea, pero el aprendizaje, como tú has comentado, esa idea, ese conocimiento, ese know-how que tú te has llevado, eso no tiene precio, es decir, eso, si tú quieres adquirir un conocimiento similar a ese, probablemente tengas que pagarle a un profesional que ya ha cometido esos errores para que te explique cómo hacerlo de la forma correcta, entonces, como he hablado en el principio, creo que era en el principio número 3, para mí no existen los errores, no existen los fracasos, es decir, tú intenta algo, o sea, realmente te esfuerza en que salga bien, no salen las cosas como tú quieres, ¿de acuerdo? Y simplemente aprendes, ¿vale? Tú en ese caso aprendiste una forma de, oye, mira, pues así no es como se monta un negocio o no lo voy a volver a hacer hasta que no tenga claro esta serie de parámetros y como tú mismo has dicho, luego, por ejemplo, te has involucrado en otros negocios y han funcionado desde el minuto 1 porque sabías perfectamente lo que tenías que hacer, entonces, ¿realmente ese fracaso que tuviste fue un fracaso o fue una oportunidad de aprendizaje para luego poder montar otros negocios? Pues bien, yo prefiero verlo como la segunda alternativa, es decir, no tengáis miedo a equivocaros, que no pasa nada, que todos nos equivocamos diariamente, que cuanto más te equivoques más aprendes y cuanto más aprendes mejor eres y mejor negocio vas a tener, así de simple, ¿vale? así que ese es como el concepto que me gustaría que os llevaseis y sobre todo, ¿vale? Esto sí que es importante cuando equivoquéis, intentad equivocaros barato, ¿vale? Es decir, está bien equivocarse pero que sea, pues eso, con la inversión mínima posible para que eso no suponga un lastre en vuestra carrera o en vuestro desarrollo profesional. Y luego comenta Ana María que, ¿cómo voy a invertir en algo que no sé si será factible o no sé que será rentable? Pues de hecho es que esa precisamente es la vida del emprendedor. Es decir, si todo el mundo supiese que algo va a funcionar o que va a ser un negocio de éxito, obviamente todo el mundo lo montaría. Es decir, tú, si quieres obtener unos beneficios diferentes a los que tienen el resto de personas, tienes que asumir un riesgo y el riesgo es que tú no sabes lo que va a pasar. Tú no sabes si el tiempo que vas a invertir va a merecer la pena o no va a merecer la pena. Eso, eso no puede cambiar. Eso ya te lo aseguro de antemano. Lo que puedes hacer es minimizar el riesgo. ¿Cómo minimizar el riesgo? Utilizando metodología Lean Startup. Puedes mirar otros, es decir, otros mercados que no sean en el español y ver si la empresa que tú quieres montar ya la han montado, ya la han montado en otros mercados y está funcionando. Que yo, por ejemplo, hice eso. Puedes ver si en otros sectores una idea como la que tú tengas es aplicable y ver si se está llevando a cabo. Es decir, hay muchas formas de minimizar el riesgo, pero el riesgo ese no te lo quita nadie porque si algo fuese seguro, entonces obviamente lo haría todo el mundo. Es decir, si yo sé seguro que en vez de ganar mil euros al mes puedo ganar diez mil o puedo tener una empresa que va a funcionar súper bien y va a ayudar a muchas personas, pues yo directamente lo voy a hacer, pero es que eso no es seguro. ¿Vale? Entonces tú tienes que confiar en tu idea, confiar en tu pasión, en aquello que hace que te, en aquello que te inspira y trabajar, trabajar y trabajar para conseguirlo. Pero nunca se elimina el riesgo totalmente porque si no eso además es que perdería la chispa esto del emprendimiento. Bueno, si nos quedamos con eso de que al final el emprendimiento tiene que tener chispa como casi todo lo interesante en la vida y sin duda ese riesgo puede ser, pues eso que lo hace un poquito más interesante. Pues nada, en principio no hay ninguna última oportunidad de si alguien quiere hacer una pregunta, pero bueno, como veo que el chat en principio no hay nadie más. Simplemente darte muchísimas gracias Evaristo por habernos compartido contigo estos conocimientos, estos conceptos que muchas veces parecen que son simplemente ideas simples pero que en realidad son la base del desarrollo de los negocios y que pensar de una forma profunda pues ayudan sin duda muchísimo en ese desarrollo. Y nada, igualmente volver a agradeceros a los alumnos que hayáis conectado hoy tanto a la sesión de formación que os han dado antes como a esta sesión de innovación y recordaros que mañana igualmente a la misma hora a las cuatro y media seguiremos con la formación y luego ya a las seis y media tendremos la segunda sesión de innovación social en la que vamos a tener la oportunidad de contar con Luis Lozano que es un experto en economía azul que ha creado muchos negocios o sea Evaristo es un experto general en temas de emprendimiento este chico es especialista en economía azul por lo tanto es una sesión mucho más sectorial en la que vamos a ver distintas iniciativas en las que ha participado que son muchas relacionadas con economía azul y que son sin duda muy interesantes igualmente tendréis la posibilidad de contar con la experiencia de emprendedores de otros países de dos que en función de lo que dure la sesión de Luis pues podemos ver la opción de ver una sesión o dos ¿de acuerdo? y nada reiteraros la gracia y bueno desearos que en esta recién recuperada ya que la mayoría me consta que soy de Málaga mi grupo se llama Andalucía en esta recién recuperada fase uno y medio normalidad que tenemos que nosotros estamos en Granada y también la hemos recuperado recientemente pues que disfrutéis del día que salgáis con moderación y que bueno que lo paséis muy bien y nos veamos mañana así que nada muchas gracias por todo hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.